El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, asegura que la región está siendo afectada por distintos fenómenos naturales de la temporada. Dos tormentas tropicales en la zona pacífica y una depresión tropical llamada FRED en el Atlántico, pero ninguna de estas afectará directamente a nuestro país. La persistencia de sistemas ciclónicos en la zona del Caribe como también en el Pacífico, una tormenta Kevin que va desarrollándose y posteriormente degradándose. Mantenemos a la tormenta tropical Linda que está ya como un huracán categoría número 1. Se mantiene la onda tropical número 20 que está saliendo ya del territorio de Nicaragua y de Honduras como también llegando a la parte de México, Guatemala. Tenemos una onda tropical también que sigue desplazándose sobre la zona del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica que sería la onda tropical número 21. La tormenta tropical FRED que sigue avanzando sobre la parte de Haití hacia Cuba. FRED sigue desplazándose con una depresión tropical que se ha degradado próximamente y estaremos que para el día de viernes como una tormenta tropical con el nombre de FRED. Sistema de baja presión que está bien organizada con una probabilidad de 60%, posibilidades de ser también un posible huracán que tenga desplazamientos hacia las 10 menores y siempre siguiendo la ruta posiblemente de FRED, pero sigue dándose el monitoreo permanente de este evento. En la zona del Pacífico los dos eventos, Kevin y tenemos Linda, donde Kevin se mantiene siempre como una depresión tropical próximamente a degradarse para el próximo sábado. A Linda, que es un huracán que sigue desplazándose siempre y aumentando su categoría hasta el día domingo que estará desplazándose al lunes sobre la parte del Pacífico Oeste sin afectaciones sobre México y Centroamérica. Lo que sí podría generar lluvia son los pasos de las ondas tropicales que atraviesan nuestro territorio. La baja presión con la onda tropical número 21 podrían generar precipitaciones, acumulando mayormente lluvias en el Caribe nicaragüense. Estas son las condiciones para el día de hoy. La onda tropical número 20 se desplaza frente a las costas de México en el Pacífico Oeste. Tenemos una baja presión sobre el sureste de Centroamérica, una onda tropical que sería la número 21 acercándose hacia el Caribe nicaragüense de Honduras. FRED que sigue desplazándose con una velocidad de 30 a 40 nudos. Tenemos dos ondas tropicales que se desplazan del Atlántico hacia las Antillas Menores para el día 13 de agosto. La onda tropical número 20 sigue desplazándose hacia el Pacífico Oeste. La onda tropical número 21 sigue desplazándose hacia el Caribe, Nicaragua y Honduras. El sistema de baja presión sobre el sureste de FRED que sigue desplazándose sobre la costa este de Cuba hacia la Florida y el Golfo de México. Una onda son las condiciones actuales para el día de hoy donde tendremos el ingreso de la onda tropical número 21 generando lluvia en horas de la mañana en el Caribe. En la zona central también lluvia ligera moderada y para en horas de la tarde hacia la noche sobre las zonas del Pacífico y zona central de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.